1, 2, 3 Pasen, pasen, pasen Un aplauso por favor a todos estos competidores Así arranca el Rally del Adulto Mayor ¡Ey! 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 Esta es la primera vez que eligen Atlixco para hacer este Rally Este Rally es en coordinación con el DIF Estatal Con el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia Y tenemos a 110 abuelitos participando En 11 estaciones que están distribuidas alrededor del SOC Mira, en cada estación hay un objetivo diferente El Rally básicamente lo organiza el Consejo Ciudadano Porque en cada estación tienen algo que aprender Mediante el juego, mediante algún reto en particular Entonces pues vamos a recorrer ahorita juntos el Rally Para ver qué hay en cada estación por aprender Y cuál es el reto que tienen que lograr Son 11 estaciones Así es, estamos aquí en el Rally de la Eterna Juventud Esta es una actividad para los adultos de la tercera edad Que se diviertan Que vengan a esparcirse un momento de estas actividades diarias Y lo importante es que se vengan a divertir Esta es la estación número 2 Donde tenemos que pegarle a algunos botes con estas pelotas Con una resortera Recordando aquellos tiempos cuando jugábamos con resortera Los seguimos invitando para que participen en esta Y en otras actividades que tengamos en el Consejo Como lo de vida plateada que tenemos Para que llamen al 01800 9099 099 Para que se registren en sus datos y tengan una placa de identificación Estas actividades son para los adultos mayores Para personas mayores de 60 años Tienen acceso a su placa ¡Gracias! ¡Gracias!